Esta política de represión y cancelación masiva de universidades privadas y la desfiguración del sistema de educación superior a través de arbitrariedades y reformas espurias, que es lo mismo que legalidad sobrevenida, es decir, cometer arbitrariedad y después tratar de legalizar, todo esto tiene efectos devastadores que se van a extender a las futuras generaciones. Porque cuando esto ocurre, la causa inmediata es una educación superior de bajísima calidad. Universidades canceladas como la Universidad Pablo Freire, como la Universidad Juan Pablo II, el Incae Business School y la Universidad Centroamericana UCA, parte de las asociaciones de universidades jesuitas a nivel latinoamericano, que en conjunto son 30 instituciones de educación superior en el continente, y casi en total una treintena de universidades privadas canceladas constituye un golpe a la educación superior. Por ende decimos que las democracias mueren cuando la libertad académica y la educación superior están bajo ataque. Y esto debe ser motivo de alerta internacional por el efecto contagio que tiene un gobierno autoritario sobre los demás gobiernos vecinos, por ejemplo en Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.